Hola gente, estamos en un nuevo video y el día de hoy, como ya vieron el título, les traigo el segundo episodio de Hora de Aventuras Piratas del Inchiridion Y pues, por cierto, no, mi cuadrado se malogró, pero pues como dato curioso puedo romper estas cosas saltando Miren, así, así, así Muy bien, ahorita mismo no hay volumen, porque lo bajé, porque ya saben que... Bueno, cuando subo el volumen no me escuchan, me escuchan súper, súper bajo Y ni siquiera sé si ahorita me escucharán bien, o sea, si me escucharán bien, porque... No sé, la otra vez hubo partecitas que no se me escuchaba bien Entonces espero que eso no pase en este episodio Pero bueno, les quería comentar algunas cosas, como, por ejemplo, este, que... Quería, o sea, si todo sale bien ahorita mismo... Ah, vale, un barco Ok, aquí vamos a luchar Con estos bananas piratas Es nuestra primera pelea, aunque ya saben que yo jugué un poquito fuera de cámaras Entonces, este... Ya sé cómo... O sea, ya sé cómo se pelea, pero o sea, para ustedes es nuevo, así que pues bueno Aquí hay un menú Y esto sería atacar, o sea, esa espada, el símbolo de la espada sería atacar No sé si ustedes están escuchando, porque yo lo bajé para mí Entonces no sé si ustedes escuchan Muy bien, y la mochila, aquí es para coger las cosas que tienes en tu inventario Y pues, sirve para curar a los aliados Que en este caso tendría a Finn, que tiene poca vida y ya lo curé Y el golpe Que sería la espada Ahí lo esquivó Pero, pues bueno, este, bueno, esta es la habilidad especial Y aquí podemos usar la espada que le dio el rey helado a Finn Y pues bueno, básicamente eso Ya, ya ni nada más Si no me quiero Ah, hay bloqueo Sí, también hay bloqueo Esto para que cuando te den un golpe Te haga poco daño Bueno, ya, ahora sí, ya no hay nada más Bueno, les sigo comentando Este, si todo sale bien ahorita mismo Deberían estar escuchando la canción de Hora de Aventura de Come Alone With Me Este, entonces En cada episodio, si me podrían dejar en la descripción Alguna canción de Hora de Aventura que quisieran que ponga de fondo No hay muchas canciones de Hora de Aventura Pero, pues, o sea, porque tengo en cuenta que van a ver, o sea, sin exagerar 20 episodios Entonces, este, pues, o sea Voy a estar alternando, ¿no? Pero, por ejemplo, para el próximo episodio Que canción les gustaría Que ya pusiera de fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso Y, pues bueno Voy a hacer un pequeño corte Hasta que quede uno Porque Este, bueno Es muy aburrido estar viendo siempre lo mismo Así que, pues bueno Hacemos un pequeño corte Y volvemos Bueno, ya ganamos Literalmente el corte fue de Sin exagerar 10 segundos Pero, pues bueno Vamos subiendo de nivel cada vez que batallamos Y nos dan monedas también Entonces eso está bastante bien Tenemos que ir Lo voy a dejar Si todo sale bien Adentro de El Dulce Reino Donde Vamos a batallar Si no me equivoco Y de ahí Ya no jugué más O sea Hasta el Dulce Reino Donde ahorita vamos a ir Voy y ya Hasta ahí O sea, no jugué más De ahí Todo lo del Lo del juego es nuevo para mí Dice Jeff El barco No me acuerdo de algún personaje Que se llame Jeff En hora de aventura A ver El juego estará Tendrá bastantes referencias Y pues algunas Las captaré Como algunas otras ¿No? Entonces Pues Si alguna No dije O no la entendí Alguna referencia Pues Estaría bien Que lo pusieran En los comentarios Para la gente Que no lo entendió Y para mí también ¿No? Porque o sea Es curioso saber De qué se trataba Esa referencia Así que pues bueno Ya estamos en el Dulce Reino Vamos a desembarcar El bote Eso lo dijo en inglés ¿Ok? Eh... Lo que pasa es que... Claro Ustedes no lo escucharon Pero... Bueno yo tampoco en realidad Pero o sea Por lo que juega otra vez Tengo entendido que... Bueno no sé si lo escucharon No sé si lo escucharon Esto es muy confuso Porque le bajé el volumen En el juego Pero no sé si Al momento de grabarlo Se escucha el sonido Del juego Entonces pues bueno No sé si lo escucharon Pero la cosa es que Igual estaba en inglés Esa parte Así que Tal vez no lo entendieron Pero la cosa es que Ah mira Esta opción de correr Es para salir de la batalla Pero nosotros queremos luchar Bueno lo que decía Es que básicamente El... El... El coronel Que ese es el... El encargado De los... De los... Banana guardias Este les dijo Que atacaran a todos... A todos los que entren Y como hemos entrado Nos están atacando Básicamente explica Por qué los banana guardias Nos están atacando Nosotros Pero bueno Bueno esta pelea Y de ahí ya no hay jugada más Del juego Así que pues Bueno no sé Ehh Fin tiene poca vida Lo voy a curar Aunque tampoco tengo Muchas cosas de curación Ehh También otra cosa Les quería comentar Y es que si se dan cuenta No estoy subiendo mucho contenido En el canal de videojuegos Y es porque El año pasado Si se dieron cuenta O sea Le puse mucho empeño Al canal de videojuegos Más que a este canal O sea Sin exagerar El año pasado Subí como 15 videos Solo en este canal Y en el otro Subí como 52 O algo así Entonces este Si es una gran Gran diferencia Entonces por eso Este año Me voy a enfocar Un poquito más En este canal Pero si tengan Por seguro De que Va a haber videos En el otro canal Pero con menos frecuencia De la que había antes Pero igual O sea Si estoy subiendo videos Ya lo vieron Cuando subí El video De Marvel's Spider-Man Que bueno Ahí está la serie Falta Falta bastante Todavía para terminarla Pero bueno Este Bueno A ver Vamos a No Bueno No escuché lo que dijo Pero bueno Tenemos que ir ahí arriba Si En vez de no Que ir al jefe Que es el que Les dijo A los Banana Guardias Que atacaran A todo el que entrara Pero bueno Tenemos que Luchar Contra estos Ah Ok Nos está explicando Que Arriba de las cabezas De las personas Con las que podemos luchar Sale el nivel Que son Por ejemplo Estos son Nivel Nivel 1 Voy a probar algo Pero o sea El episodio Ya lo voy a dejar Por acá Aunque No sé cuánto vamos De grabación Creo que vamos Este No quiero que se haga Corto como el otro Por ejemplo Ahora voy a probar algo Ya Quiero ver si salgo Porque esto no lo probé Si salgo Desaparecen los enemigos Creo que no 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 desaparecen Pues bien Bueno Voy a luchar contra ellos Hasta el último Tipo que quede Ya lo muestro Ahí nomás Porque tampoco Quiero que Se aburran tanto Con esta pelea Ataque especial Creo que es esto Probablemente haya tenido Sonido eso Pero No lo sé Ok La habilidad De Finn Es interesante Que tenga la mano De Billy O sea Son referencias Interesantes O sea Esa mano era La mano Que tenía Billy Era una mano Que le daba Como Ese poder De tirar Un rayo Y bueno Eso lo usaba Billy Pero Finn Lo tiene Porque No sé La verdad O sea Tengo que decir Las cosas Como No sé Por qué Lo tiene Fin Ok Ese cofre Según recuerdo La otra vez Creo que Se abre Con No sé La verdad No sé Cómo se abre Pero tiene el símbolo De un hacha Pero Según Gameplay Que yo había visto Hay más personajes Entre ellos Están Marceline Y Vimo Entonces Pues Bueno Coronel Maitulce ¿Qué pasa? Eso ¿Por qué Todos los Polis Bananas Nos quieren zurrar? Es que Han vuelto A secuestrar A alguien Para vosotros Soy el almirante Maíz Dulce Grumetillos He puesto A mi tripulación En nivel De alerta Caramelo Duro ¿Y por qué? Eso solo se le comunica A quien necesite Saberlo Y vosotros No ¿No qué? No necesitáis Saberlo Vilcanaya Y como la princesa Chicle Está ocupada Atendiendo A sus asuntos Con su amiga Marceline No va a haber Más declaraciones Exacto Lo que les decía Otro interrogato Otro interrogato Bueno Espera ¿Verdad? ¿Qué narices Está pasando aquí Señor Gran Almirante Estamos buscando La corona perdida Del rey hielo Pero los guardias No nos dejan pasar Rayos Quería despedir El episodio Estamos en alerta máxima Para proteger al reino De las fuerzas piratas Lo que significa Que todos aquellos Que no sean chuches Deben ser capturados Y encerrados En el calabozo Es la cárcel Para que lo entendáis Ok No parece muy contento Mejor vamos con cuidado Vamos a intentar Usar el amor Me caes guay Almirante Quiero ayudar ¿Qué es toda esta movida De los piratas? No lo pillo No es nada personal Entendedlo Tengo que proteger El reino Ahora solo se puede Confiar en las chuches Hemos visto piratas Desde la prueba De Stribor Muy bien Ahora Jake Hay que intentar Que sea bueno Lo del Ok Ahí está No puedo confiar en nadie Que venga a Parque ¿Entendés? Ok Perdón por si se me cortó ahí el audio Pero es que me llamaron Entonces para No molestarlos Abré silencié el audio Así que lo siento Tendrán que leerlo O No sé Pero bueno Lo siento básicamente por Que se corte el audio Así brutamente Pero bueno Según esto Tengo que seguir siendo bueno Esta mañana vieja No es un barco pirata Somos lo contrario a piratas Sea lo que sea eso Apuesto a que si miro en vuestros bolsillos Solo hallaré doblones y parches Ok Tendremos que ser malos ¿No? Ok Es que no lo había visto Porque les estaba explicando Pero bueno No somos piratas colonel Lo sabes Espabila Tenemos que encontrar a la princesa Puede que me haya dejado llevar un poco Con todo este asunto de los piratas De acuerdo De acuerdo Debería mantener las cosas guardadas Hasta que la princesa regrese Pero me lo pensaré No lo he visto desde hace tiempo Espero que esté bien O no Pensará que soy un almirante horrible Terrible Ok Una vez más creo Ok Está rapidito Por favor No Perdona Sigue Perdona Sigue Piratas Rayos Se me va muy rápido Ok Esto está difícil Ahí está Pero no Tiene gracia Retira tus guardias Ya mismo Tío Se supone que tenía que ser Se supone que tenía que ser bueno En serio O sea Retira la cuarentena Tío Y podremos ayudarte A arreglar esta movida Te lo prometo Si lo promete Eís Entonces quizá Podría Es en serio O sea Dios Es 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 Interrogatorio Más largo Que he tenido O sea Ya Supongo que sois De fiar La última vez Que se vio a la princesa Estaba con Marceline En la parte de atrás Del castillo Deberíais empezar Por ahí Avisaré De que Finn Y Jake Definitivamente No son piratas Y no deben ser Molestados Que os vaya bien Buen trabajo Jake El interrogatorio Ha sido un éxito Muy bien Sí Ok Ahí tenía que Sonar una musiquita Pero no sonó Pero Bueno No importa Ok Lo siento En serio Por eso Pero es que El audio Es tan fuerte Que no No se va a escuchar A mí Pero bueno Listo Aquí voy a dejar El episodio Perdón si fue Más largo De lo normal No era mi idea Pero no podía dejar El episodio ahí Ok Creo que ahí está Marceline Pero bueno Ok Voy a primir Para saltar Ya Bueno En fin Aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado No olviden dejar Su like Suscribirse Y pues bueno Nos vemos En el próximo En el Tercer episodio De Esta serie Así que pues Bueno Yo me despido Soy AlinsoCromo10 Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós